...más bien es una triste muestra de cómo la derecha, junto con la Controlería cómplice y antidemocrática, bloqueó un proceso democrático, una campaña informativa, porque lo que querían hacer, por ejemplo, los municipales, que era distribuir la Constitución, fue algo prohibido por la Controlería. No hubo intervención porque se frenó la campaña, y se frenó la campaña bajo el argumento que es, a todas luces, ridículo, que el uso del dinero fiscal se tiene que limitar a cosas que son de todos los chilenos, porque el dinero es de todos los chilenos. Entonces, no pueden hacer propaganda para un solo lado, no pueden usar el dinero de todos los chilenos para cosas de un grupo específico, sobre todo de un grupo político. Ese argumento tendría validez si no fuera por dos puntos súper importantes. Primero, esto fue una campaña informativa frenada por la Controlería. No fue una campaña a favor de la Constitución o la propuesta de Constitución de la Convención. Fue una campaña simplemente para explicar lo que decía la propuesta. Y si uno hace una evaluación con una honestidad mínima de cómo fue la campaña del plebiscito, es evidente que la información que llegaba sobre el contenido de la propuesta constitucional fue una falsedad. Noticias falsas, desinformación que no fue corregida. ¿Y por qué la campaña de desinformación no fue corregida? Porque la Controlería, de manera antidemocrática, frenó la campaña informativa. Lo que vimos es que el CERVEL, también cómplice, y todavía hay una responsabilidad. Yo me acuerdo de ese absurdo director del espacio público, Sabria, diciendo que, ah, no, el CERVEL tiene control del gasto electoral privado. Una mentira de aporte a un buque. No sé si va a dar disculpas después de todo lo que salió por rebaño consultores y toda la información que está saliendo de cotadera sobre el uso de esos dineros no controlados en redes sociales, la implantación de la información falsa. Pero tenemos esto. Sabemos que había, de parte del CERVEL, ningún control, ninguna capacidad de controlar todo lo que era el dinero oscuro en redes sociales. Ellos podían controlar un poco lo que estaban gastando las campañas oficiales. Y en esas campañas oficiales se vio, de todas formas, una tremenda desigualdad de gasto. Rechazo tenía apoyo. ¿Apruebo? No. Eso es el primer punto. Pero incluso esa desigualdad es un punto menor que la real desigualdad de gasto, producto del dinero oscuro implantado mediante redes sociales que no fue de ninguna forma controlado. Y mientras que no se controlaba la campaña de desinformación, la controlaridad se encargaba de controlar y limitar y frenar la campaña informativa. Entonces, esta lista de resoluciones favorables al gobierno diciendo que no hicieron ningún tipo de intervencionismo es una ridiculez porque realmente lo que esconde es el punto democrático que no se hizo la campaña informativa y se votó basado en falsedades. Producto de la institucionalidad chilena en su legalismo deshonesto, ¿te frenó eso? ¿Te frenó eso? ¿Ver lo que se導ía? ¿De acuerdo? go. ¡Gracias!